Hola que tal, muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Lungar, director de Centros de Impulsa Nacional y estamos muy entusiasmados porque el próximo 23 al 25 de enero, en unos cuantos días más, vamos a realizar nuestra reunión nacional de Centros 2013. Esta reunión para nosotros representa un hito muy importante en la historia de nuestra institución porque estamos modernizando Impulsa, los nuevos tiempos, afortunadamente los buenos números de patrocinios que nos están ingresando nos están llevando de la mano a modernizarnos en muchos sentidos, entonces esta reunión de Centros con la que iniciamos este 2013 es una excelente oportunidad para que a través de ellos, que son a final de cuentas nuestros brazos operativos en los estados, hagamos que esta modernización fluya de una manera más natural, más rápida. Damos la bienvenida a nuestros centros afiliados que se dejan venir aquí entre el 23 al 25 de enero, en una reunión en la que afortunadamente han confirmado estar todos los que son y son todos los que estarán este año trabajando hombro con hombro para expandir la red de programas de Impulsa. Damos la bienvenida a los centros que son más nuevos, a quienes son dentro de los centros de antiguos nuevos personajes también, habrá de todo aquí, gente de muchos años y gente nueva que se incorpora a las filas de nuestra organización. Por supuesto nuestro objetivo es llegar a un mayor número de alumnos, beneficiar a más alumnos, trabajar con más voluntarios para infundir en ellos el espíritu emprendedor a los chicos a los que llegamos en las aulas, entonces esta reunión de Centros de Protexto y de a nosotros para poder transmitir este ideal a los centros y que ellos sean compartes en vez de esta revolución que estamos llevando a la constitución a nivel nacional. Para Impulsa Oficina Nacional esta reunión es bien importante porque además va a renovar de alguna manera muchas cosas que veníamos haciendo de una manera, de un estilo y va a cambiarse. Vamos a tener nuevos medios de comunicación que compartir, nuevos programas, una nueva manera de ver la realidad de Impulsa a la luz de los siguientes años. Por supuesto los objetivos operativos son muy claros, un nuevo esquema de operación, nuevos programas que vamos a lanzar en este 2013 y que van a ser, por supuesto esperamos muy exitosos como los que han sido en la historia, un nuevo esquema de trabajo que vamos a empezar a plantearlo en ellos, la implementación de un sistema como el CIAP, la Administración de Proyectos que nos va a ayudar a tener indicadores más fiables, más certeros, mucho más en tiempo y forma y entonces bueno, pues se plantean muchos objetivos de una manera muy ambiciosa en esta reunión, pero por supuesto todos ellos que nos van a llevar a una buena mención de la institución es muy importante. Vamos a dar a conocer elementos de planeación estratégica, todo dentro del contexto de un nuevo consejo con un liderazgo muy fuerte de nuestro presidente Luis Pérezín y de consejeros nuevos que están echándole muchas ganas. Yo estoy seguro que van a encontrar los centros afiliados aquí, pues no solamente la característica de siempre, yo encuentro a gente amigable y gente que con mucho cariño observa que vengan con nosotros y compartir con todos ustedes nuestros contenidos, nuestras actividades, pero además de la gente en sí, van a encontrarse con nuevos contenidos, una nueva organización en muchos sentidos, así que estamos de verdad muy contentos dentro de este renovado impulsa, contentos de tenerlos aquí. Pues estamos muy entusiasmados, con mucho trabajo, pero muy entusiasmados porque tenemos la expectativa muy alta de la reunión. Nos acompañan afortunadamente en esta ocasión todos nuestros centros afiliados, así como dos nuevas proyecciones de centro que son Mexicali y Querétaro, que son representantes asociados y que muy pronto se van a ocupar ya también en centros. Entonces es una reunión muy ambiciosa en cuanto a los objetivos y metas que estamos seguros y que vamos a llegar a su cumplimiento. Entonces pues bienvenidos centros, bienvenidos todos para participar y es el inicio de algo muy interesante en este 2013 para el consejo de la institución. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y los esperamos.